Día a día, soy más feliz, más relajada y más saludable. Estoy en mi proceso de alcanzar mi peso ideal. Estoy orgullosa de comer sanamente. Mi peso lo mantengo fácilmente comiendo saludablemente. Estoy adquiriendo los hábitos necesarios para alcanzar el peso ideal para mí. Estoy logrando mi figura ideal. Me acepto y me apruebo exactamente como soy. Mis pensamientos positivos acerca de mí influyen en mi cuerpo. Mis creencias acerca de mi cuerpo lo crean. Así que yo creo que mantengo un peso ideal y soy muy saludable. Yo me mantengo en un peso ideal fácilmente. Me siento ligera y con una salud perfecta. Yo cumplo mis metas y mi meta de peso ideal también la voy a cumplir. Yo me alimento sanamente. Yo trato mi cuerpo como realeza. Yo tomo bastante agua de calidad para mantener mi piel hidratada y todos mis sistemas funcionando perfectamente. Siempre que como sano me siento muy bien acerca de mí. Entre más me amo, más cuido mi cuerpo. Estoy abierto y receptiva a todo lo bueno que el universo tiene para mí. Me siento feliz, alegre, sana, con abundancia, energía y vitalidad para hacer todo lo que quiero. Cada día estoy mejor en todos los aspectos de mi vida. Soy una persona muy afortunada. La salud fluye en mí fácilmente. Yo tengo todo lo necesario para conseguir todo lo que deseo. Me amo y soy muy amada. Permito todo el bienestar que el universo tiene para mí. Todo lo que hago, lo hago con amor y lo disfruto. Estoy contenta y feliz con lo que tengo y con lo que soy. Y sin conformarme, voy por más. Todos los días son una oportunidad para crear cosas maravillosas. Suelto todo aquello que no me beneficia. Vivo en profunda apreciación hacia la vida y hacia todos los demás. Soy una fuente inagotable de salud y bienestar. Yo creo una vida maravillosa para mí y para mis seres queridos. Soy una persona exitosa. Soy una persona con capacidades, dones, talentos y los expreso de una manera amorosa. Todo lo que llega a mí es para mi bienestar. Yo soy un imán para cosas buenas. Yo me siento segura de mí misma y me amo. Hoy es un buen día para amar, perdonar y soltar. Yo doy lo mejor de mí en todo lo que hago. Yo soy una persona armoniosa, feliz y abundante. Agradezco por todas las bendiciones que recibo y por las que están por venir. Cada día es una oportunidad para hacer las cosas mejor aún. Yo soy una persona ilimitada. Yo me permito ser feliz, exitosa, abundante, armoniosa y amorosa en todo lo que yo hago. Yo merezco todas las cosas buenas que el universo y Dios quieren para mí. Cada día todo se pone mejor y mejor. Yo vivo en un universo amigable. Estoy abierta y receptiva a todas las oportunidades, eventos, personas y situaciones que lleguen a mí para aportar bienestar y crecimiento. Todo lo que yo doy regresa multiplicado. Hoy es el comienzo para una nueva vida con más oportunidades y bendiciones. Soy una persona creativa. Mi cuerpo funciona perfectamente porque está alineado con mi creador. Todo lo bueno y maravilloso viene a mí sin esfuerzo. El amor es el motor de mi vida. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu están completamente alineados para lograr los mejores cambios en mi vida. Yo tengo la capacidad para lograr todos mis sueños. Yo gozo de una salud perfecta. Mi salud y mi cuerpo son mi tesoro más grande. Tengo la capacidad para crear todas las cosas maravillosas en mi vida. Yo soy responsable de mi vida y tomo las mejores decisiones. Yo decido cómo me siento y siempre decido sentirme bien. La vida cada día me da más oportunidades para ser más feliz y abundante. Cada día soy mejor en todos los sentidos. Me amo y me apruebo incondicionalmente. Las cosas siempre funcionan para mí. El universo siempre está conspirando a mi favor. Agradezco todas las cosas maravillosas que hay en mi vida y las aprecio. Yo ya tengo todo lo que necesito para ser una persona feliz, plena, abundante y en armonía. Yo soy una persona feliz, plena, abundante y en armonía. Yo soy una fuente de felicidad. Yo soy una persona fuerte y decidida. Todo lo que me propongo lo convierto en realidad. Soy una persona tranquila y en paz. Yo merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí. Todos los días elijo levantarme de buen humor y feliz. Soy una persona llena de bendiciones y muy afortunada. Yo elijo vivir una vida en armonía conmigo y con todo lo que me rodea. Yo me amo a mí, a los demás y a mi vida. Yo soy lo que pienso. Pienso en positivo y así es como actúo. Mantengo un cuerpo sano y saludable. Disfruto de las cosas buenas de la vida. Abro mi corazón y permito todo el bienestar. La prosperidad llega a mí fácilmente. Yo soy un imán para las cosas positivas. Siempre estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Yo soy una persona llena de energía. El universo siempre conspira a mi favor. Yo acepto todos los cambios en mi vida y los proceso positivamente. Hoy recupero mi poder y estoy en paz conmigo y con los demás. Tengo la seguridad de cumplir todos mis sueños. Estoy en paz conmigo y con todo lo demás. Tagando por ojos. Teo la seguridad de cumplir todos mis sueños. kolejo dos aplausos.